7 de la mañana con 9 minutos, si son noticias sin duda alguna positivas porque el objetivo trazarse para el 2022 es que realmente pues toda la población boliviana pues esté inmunizada y volver a esa normalidad de que tanto anhelamos de poder dejar el barbijo de lado, pero cuán cerca o cuán lejos estamos de esto, permítame saludar a nuestra invitada porque está con nosotros Alejandra Hidalgo, viceministra de salud, para hablar acerca de este tema tan importante. Por un lado, los resultados positivos, los menores de 5 años en adelante ya se están vacunando. Viceministra, muy buenos días, Edison Restrepo nuevamente la saluda, como siempre un gusto hablar con usted. ¿Cómo está Edison? El placer es mío, buen día. Viceministra, hay que hablar desde lo positivo a un día de lo anunciado por el presidente Luis Arce Gatacora cuando en su mensaje presidencial decía que los menores de 5 años en adelante ya podrían vacunarse. Al día siguiente se ven los resultados, ya más de mil niños han recibido el inmunizante correspondiente. Sí, como tú mencionas, nuestro presidente Luis Arce Gatacora ha garantizado las vacunas para más de un millón seiscientas cuarenta y seis mil personas, niños que se encuentran entre las edades de 5 años a 11 años. El gobierno chino va a donar al país más de tres millones de dosis de la vacuna Sinophar. Quiere decir que esta donación nos permite poder utilizar las vacunas Sinophar que hoy día tenemos en los nueve departamentos distribuidas. Son 2.6 millones de dosis que están distribuidas a nivel nacional y esto garantiza la primera y la segunda dosis dirigida a este grupo etario. Y es importante resaltar esta función o este anuncio que ha hecho la llegada de más vacunas y efectivamente Sinophar para poder completar el esquema de inmunización no solamente de los más pequeñitos sino en general de toda la población boliviana. ¿Para cuándo se pretende que lleguen estas vacunas? ¿Ya se tiene fecha como tal? Bueno, estamos a la espera de que pueda ser hasta fin de año. Sin embargo, eso no tiene que ser una preocupación porque son 2.6 millones de dosis de la vacuna Sinophar que tenemos disponibles el día de hoy. Han estado ya en todos los centros de salud distribuidos. Lo que queda es que la población, los papás, podamos llevar a nuestros hijos mayores de 5 años a los centros de salud para que puedan recibir la vacuna. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos es que porte el carnet de identidad del niño, el papá, la mamá o el tutor. Puede ir uno de ellos acompañándolos. Tiene que firmar el formulario que autoriza que el niño va a recibir la vacuna ya que la vacuna está catalogada como un medicamento y es por eso que los niños menores de 18 años necesitan que este formulario cuente con la firma de uno de los papás o el tutor. Viceministra, hay muchas personas que se han preguntado, ¿los niños también deben completar este esquema de las dos dosis o es solo una para despejar esta duda? Es necesario que completen las dos dosis. Si hoy día me ponen la primera dosis o colocan la primera dosis al niño, en un tiempo de 21 días debe recibir la segunda dosis. El intervalo de tiempo es de 21 días. Ah, bueno, eso es importante. Ahora, nosotros estábamos observando las filas que se están presentando de pronto en diferentes puntos masivos de vacunación. Los padres están asistiendo primero como a estilo de sacar un turno, ¿no? Como que van, hacen la fila y dicen, quiero vacunar a mi hijo. ¿Cuál es el protocolo correspondiente? ¿Hay que ir directamente con el menor? Porque este consentimiento que se firma, ¿en qué momento se hace? Bueno, el consentimiento se encuentra en la página del Ministerio de Salud. Pueden hacer la impresión y pueden llevarlo. No hay ningún problema. Y si no llevan el consentimiento o el formulario, pues en el centro de salud igual le van a entregar. ¿Cuál es la hermenéutica? ¿Sí? Llevan al niño con la mamá, el papá o el tutor. Puede ir uno de ellos, el que pueda brindar un poquito de tiempo de 10 minutos. ¿Sí? Acuden al centro de salud. En el centro de salud van a hacer el triaje correspondiente. Preguntarán si el niño se encuentra bien de salud o tiene alguna signosintomatología. Si pasa el triaje el niño, pues va a recibir, se va a registrar en el sistema, registran los datos. Después del registro pasa al área de vacunación. Ahí le aplican la vacuna y pasa al área de monitoreo, que es el área en el cual debe estar unos 15 minutitos el niño para que verifiquemos que no exista ninguna reacción adversa. La vacuna Sinopharm, dime, dime. Ahora, viceministra, a ese punto quería llegar. De pronto hay muchos padres de familia que sin duda alguna manejan la susceptibilidad de las vacunas en cuanto a la marca, por así decirlo. Y van a decir unos no, pero yo quiero que a mi hijo le pongan la Sputnik, otros van a decir yo quiero que le pongan la Pfizer. Por ahora se está aplicando la Sinopharm, pero ¿se habla a un futuro o hay la posibilidad de que se aplique otro inmunizante? No, en este momento tenemos que nosotros como papás poder cumplir también las posibilidades y la autorización que existe, que el Ministerio de Salud ha emitido a todos los seres departamentales, es que se puede utilizar la vacuna Sinopharm en los niños de 5 años a 11 años. ¿Por qué esta vacuna? Los estudios han demostrado, sí, a través de una importante revista médica de Lancet, han publicado que los menores efectos adversos que se han presentado de varias vacunas está en la vacuna Sinopharm. Quiere decir que, por ejemplo, de 100 mil niños que han recibido la vacuna, solo el 1.1% ha presentado un poco de dolor en el área en la cual se ha inyectado, que en este momento es en el bracito, han presentado un poquito de fiebre, han presentado un poquito de dolor de cabeza. No los tres en uno solo, sino uno de estos síntomas, ¿sí? Entonces, en ese contexto, se ha tomado la decisión que esta vacuna es la más segura para los niños y es la más eficaz. Quiere decir que no solamente esta revista de Lancet ha publicado, sino también, por ejemplo, el Ministerio de Salud y las autoridades en salud de la Argentina también han mencionado los mismos beneficios en los niños. Ahora, ¿qué es lo importante? Que la vacuna al niño le va a brindar una protección inmunológica para que el niño no pueda ingresar a áreas de hospitalización en el momento que pueda tener el COVID, no ingrese a áreas de terapia intermedia, de terapia intensiva. Y eso es lo que nos tiene que importar a los papás. Hoy día, los niños están ingresando a una etapa de vacaciones. Los niños, al igual que los adultos, necesitan evitar el estrés. ¿Y cómo lo hacen los niños? Van a jugar con los amiguitos, quieren ir a las canchas de fútbol, quieren ir a los parques. Y en este momento de pandemia, después de haber transcurrido tantos momentos difíciles, merecen los niños también tener esta tranquilidad y los papás estén seguros que esta vacuna es completamente garantizada para que sus niños estén protegidos. Viceministra, ya para ir finalizando, pero ya también para hablar en términos generales de la vacunación en nuestro país, otro de los temas es la tercera dosis que se tiene que implementar y que todavía muchos están reacios. Hay muchas personas que efectivamente, ante el temor de la cuarta ola, ante también lo que se está hablando de la nueva variante Omicron, donde se habla inclusive de la posibilidad de cerrar fronteras, porque así de pronto muchas personas lo han pedido. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo nos estamos manejando ante todas estas adversidades? Primero mencionar que la variante Omicron es una variante que ha sido catalogada como variante de preocupación por la Organización Mundial de la Salud, porque se transmite más rápidamente. Sin embargo, los pacientes que han sido ya registrados y van estudiándolos en Sudáfrica, que ha sido el epicentro de esta nueva variante, también mencionan los colegas médicos que ninguno de los pacientes ha sido ingresado a áreas de hospitalización, mucho menos a áreas de terapia intensiva. ¿Esto qué quiere decir? Que esta variante se transmite rápidamente, pero que no nos lleva a áreas complejas o a estados graves de la enfermedad. Ahora, al igual que las otras variantes, nosotros debemos utilizar las mismas medidas de bioseguridad, el barbijo, lavado de manos, ventilar ambientes, el distanciamiento, evitar en lugares de mucha conglomeración de personas, si fuera posible. Y en este contexto, acá tenemos que sumar la vacuna. ¿Qué estamos haciendo para poder controlar todos estos aspectos? No solamente por esta variante, sino para todas las variantes que han ingresado al país. Se ha desplazado más de 69 brigadas, más de 1.800 profesionales desplazados a nivel nacional, que van realizando la vigilancia epidemiológica activa en coordinación con los sedes y en coordinación con los municipios. Se ha desplazado y se ha entregado pruebas antígeno nasal a los nueve departamentos. Hoy día la población puede ir a un centro de salud si tiene la sospecha que tiene tal vez un poco de malestar o que ha estado en contacto con una persona COVID positivo. Puede ir para que le realicen la prueba antígeno nasal rápidamente. Si se diagnostica, más rápido y oportunamente puede recibir el tratamiento correspondiente y de esta forma evite ingresar a áreas de terapia intensiva. La prueba antígeno nasal es gratuita. Se ha estado entregando medicamentos, bioseguridad y parte de los equipos a los hospitales de segundo y tercer nivel. El día de ayer el ministro de Salud ha realizado una entrega acá en el departamento de La Paz al hospital del Tórax, al hospital de clínicas, evaluado en 13 millones de bolivianos, tanto medicamentos como bioseguridad y parte del equipamiento. Se va fortaleciendo de manera continua ante el incremento de casos que al día de ayer, por ejemplo, han sido reportados más de 1.748 casos. De los nueve departamentos, el que mayor nuevos casos ha presentado de COVID positivos es el departamento de Santa Cruz, con 1.089 casos nuevos. ¿Y eso qué traduce? Los paros y los bloqueos que ha existido en las últimas semanas, que no han permitido la libre transitabilidad de aquellos pacientes que tal vez tenían sospecha de tener COVID y no han podido realizarse la prueba antígeno nasal, personas que no han logrado recibir la vacuna. Esos son los resultados. Entonces, lo que ahora se debe hacer en una época de fin de año es extremar los esfuerzos para poder utilizar las vacunas que gracias al presidente Luis Arce Catacora han llegado al país. Más de 15.7 millones de dosis que han llegado al país, de las cuales tenemos 6.8 millones al momento disponibles ya para poder utilizar, porque se han utilizado, por ejemplo, más de 8.9 millones de dosis a nivel nacional. Debemos acudir utilizando las pruebas antígeno nasal, las pruebas PCR, que también son gratuitas en el país, y de esta manera coordinar con los gobiernos subnacionales. Viceministra, muchísimas gracias por esta información tan valiente, tan valiosa y efectivamente importante. Resaltar que hay que asistir a los puntos masivos de vacunación. Que tenga un excelente día. Igualmente, un abrazo para ti. Ahí está con nosotros la viceministra Alejandra Hidalgo hablando acerca de la vacunación en nuestro país. A 7 de la mañana con 23 minutos. Nos vamos inmediatamente con la señal del canal estatal, porque en este momento...